ni le va a alcanzar lo que va a cobrar o se dio la media vuelta y te sentí el rey pero... pues no se cual era, pues esta... ninguno de... mis años se van quedando muy lejos ya no me lleva mi padre en la mano solamente en sus consejos y en mí los recuerdos de niño cuando la estrella de este agua como recuerdas que por eso fría fiestas que mi madre miraba y en el espacio de tu herón como el tiempo de tu herón y en el espacio de tu herón y en el espacio de tu herón no quedaron pesadas y me iba a cañar a mi padre muy lejos tal vez al fin del mundo porque mi padre era fuerte era muy inteligente era mejor que mi hijo porque mi padre ya está viejo se le ha cubierto de arruja sus manos y sus lleves tus cabellos oh Señor de tener tiempo te pido porque tú puedes hacerlo porque yo porque yo es verdad me siento Dios mío por ser que se va lo bueno Dios mío quiero que el cielo nos cuide mientras tanto dame el brazo vamos a ver a ver que vas a ver que yes no 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 qué es qué 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 ¡Eeeeh! ¡Uh! ¡A la misma, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eeeeh! ¡Esa! ¡Se parece que es brujo, güey! ¡A ver qué es Javi, no! Javi Javi, ¿eres tú? Javi, ¿eres tú? Javi, ¿eres tú? Javi, no sé qué vea, güey. ¡No, no, no, no! ¡No empieces! ¡No empieces! ¡No! ¡Sí! ¡No, es que la que decimos se llama adiós amor! ¡No, no, no, no! ¡A ver, échese un pedazo! ¡Y me salgo! ¡Sí, esa, esa! ¡Ahí, esa, esa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no! Te vengo a mirar ¿Esta fue nuevo? No, 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 no entienden Sí, pero es que No estoy Te vengo a mirar ¡Layan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!